¡Hola, que pequeñitas! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy vamos a continuar dándole caña a las stages del evento de los dioses Ya sabéis, estas stages tan y tan y tan difíciles Que yo, lastimosamente, no me puedo pasar todas en la versión japonesa Pero las pocas que me voy pasando, las voy trayendo por aquí, por el canal Así que vamos a darle caña Como siempre ya sabéis chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like, toflame y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Hoy chavales, al boss que vamos a derrotar, que vamos a comentar La partida que pude pasarme en directo y que vamos a comentar Es la de el dios Liquir, ¿vale? El zorrillo este de 2, 3 colas, no sé cuántas tienen Que vamos a darle pal pelo, ¿vale? Tenemos por aquí la partidita que os estoy enseñando, ¿vale? Y como veis es un equipo full in, ¿vale? No buscamos otra cosa Salvo que tenemos por ahí al maestro Roshi Que entra en la categoría del Papu Vegetta Y luego tenemos por ahí al Gohan Ultimate Que bueno, nos hace ahí un apañito estando a favor de tipo, ¿vale? No podemos hacer gran cosa, pero bueno Vamos con este equipo Es un equipo que literalmente es un... No sé cómo... No sabría cómo denominarlo, ¿vale? Este equipo, pero es que es un equipo para spamear los ítems, ¿vale? Solamente tenemos un ítem para poder utilizar Que se puede utilizar obviamente dos veces Y lo vamos a utilizar en el 100% de las ocasiones, ¿vale? O sea, vamos a utilizarlo siempre que podamos Siempre que podamos Porque si no, chavales, mal, ¿vale? Muy, 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 muy mal Siempre vamos a intentar guardar las orbes Int para el Papu Goku Ultra Instinto ¿Vale? Sobre todo para cuando tenga más vida y demás Y más defensa para así podernos curar y tal Pues utilizarlo como fake senzu, ¿no? Aquí me la he jugado y no me he tirado ningún ítem Me estoy flipando ahora mismo Pensando de que quizás me lo iba a pasar A lo mejor sí, en plan, a lo mejor sí Esto sí que me la juego un poquitín Porque creo que estamos en una posición bastante, bastante top, ¿vale? Pero acto seguido me doy cuenta de que esto no sirve de nada ¿Vale? De que literalmente no haberme tirado un ítem aquí Pues es una locura, ¿vale? Es una auténtica locura Vamos a ver cuánto daño vamos a recibir 10.000, ¿vale? 8.000 y 9.000 Y el One Ultimate, ¿vale? Que no sé quién me pienso yo que es Pues obviamente aquí también vamos a pillar un poquitín de daño ¿Vale? Pero bueno, como eran solo dos ataques 64.000 y 64.000 Ah, tres ataques Bueno, no lo hemos jugado, ¿vale? No lo hemos jugado comernos un super ataque y demás Pero al menos hemos podido estirar pues ese Ese no... No utilizar un ítem de primera, ¿vale? Que yo creo que marca bastante la diferencia, ¿vale? Orbe Rainbow siempre tenemos que intentar guardar para Super Gogeta, ¿vale? Creo que son super mega, hiper, ultra necesarias Porque así Gogeta va a ganar un chance de esquivar, ¿vale? Y también va a ganar un poquito de ataque Bueno, según las orbes que le demos fin ¿Vale? Seguimos sin tirarnos un ítem aquí Bueno, aquí me las doy de fucking Dios, ¿eh? Pero la verdad es que es una aliada increíble Entonces, no tiramos ningún ítem ni nada por el estilo Creo que confiamos bastante en la resurrección de... De... Ahora no me acuerdo cómo... De Maestro Roshi, ¿vale? Tiramos bastante con la resurrección de Maestro Roshi Y yo creo que eso nos ayuda bastante ¿Vale? Como veis ese 30% de esquivar Salta bastante, bastantes veces Y nos la jugamos un poquitín a eso, ¿no? Porque una vez hacemos el revivir Que para eso está el Maestro Roshi Porque literalmente no puede aguantar absolutamente nada ¿Vale? Pues ya a partir de ahí Recuperamos un 50% de la vida Y... Y vamos por otro camino, ¿vale? Llevamos la partida por completamente otro camino Que ese, pues eso, ¿no? El de utilizar los ítems y demás Pensaba yo que había utilizado los ítems de primera, ¿vale? Como veis se nos alumbra este corazón, ¿vale? Por lo tanto, eso quiere decir que tenemos La active skill, ¿vale? Lo tenemos aquí full de mango Aunque tenemos chance De que no se active, no la active skill La revive skill, ¿vale? Tenemos un chance bastante alto De que, pues, realmente se puede llegar A no activar, ¿vale? Porque tenemos aquí el Goku Ultra Instinto Este Goku Ultra Instinto En el primer turno que se transforma No falla, ¿vale? No falla Esquivamos el 100% del 100% De el 100%, ¿vale? Esquivamos absolutamente todo Aquí Goku Ultra Instinto El AGL, pues, tenemos un 70% de esquivar Por lo tanto, vamos a poder esquivar Gran parte de los ataques ¿Vale? Vamos a poder esquivar bastantes, bastantes ataques Y luego Maestro Roshi, pues, tiene un 30% de esquivar Que se puede llegar a cumplir Y que esquive todo, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Mientras podamos pagar por aquí algún que otro ataque Si sale el crítico mejor Porque así al menos nos hace un poquito de daño Y así, pues, al Liquir le vamos quitando Poco a poco una barrita de vida más, ¿no? Perfecto Y aquí recibimos el golpe Que no nos mata, ¿vale? Así que va a recibir un poquito más de daño Le hacemos el Mahuba Lo reventamos por aquí Vamos a ver Un millonazo No está mal Hemos quitado tres barritas de vida Adicional al superataque La verdad es que nos sale bastante, bastante bien Esta jugada De aguantar con él Lo máximo posible Y ya, a partir de ahora Gente, vamos full items ¿Vale? Esquivamos dos Y esquivamos tres Que con esto nos matan, ¿no? Como veis, 108.000 ¿Vale? 108.000 de un básico Así que vamos a tener que ir con mucho, mucho, mucho cuidado Con el Maestro Roshi Para que no... Vamos Para que no, para que no La liemos, ¿vale? Tenemos aquí la resurrección del Papu Maestro Roshi Por lo tanto, perfecto ¿Vale? Nos devuelve, creo que es un 50% de la vida Si la resurrección hubiese sido de Vegetta O de Goku Ultra Instinto Hubiese sido de un 70% de la vida Pero bueno, al menos con esto vamos tirando ¿Vale? Pues con esto vamos haciendo Poco a poco, poco a poco Y poco a poco La Active Skill obviamente la tiramos Pues en cuanto podemos ¿Vale? Creo que la tiro en cuanto... Estamos loquísimos Pongo aquí al Vegetta en medio ¿Vale? Para hacer la Active Skill Le quitamos la camiseta al Papu Vegetta Y a ver pues si podemos hacer un daño bastante, bastante tos ¿Vale? Pero vais a ver que aquí Vegetta pues es el MVP ¿Vale? Vegetta aquí es bastante, bastante el MVP Porque al final acaba teniendo un tanque bastante interesante 2.700.000 Bastante, bastante bien Ahora bien Aquí viene la confusión No sé qué hacerme No sé qué... Si me preparo estos personajes Si me preparo los otros Si me preparo otra cosa ¿No? En plan estoy con muchísimas, muchísimas dudas No estoy para nada seguro de si es Gohan, Gogeta Y al final pues probamos con Gogeta La movida es que todavía no me tiro ningún ítem Me parecería raro que no me tirase ningún ítem Ahí estamos Ahí estamos Utilizamos un ítem Porque si no, no aguantamos Y nos damos pues eso, ¿no? Con estas 4 orbesitas Y las 2 Rainbow Pues tenemos ese 30% de esquivar Y creo que además se daba un ataque extra O algo así por el estilo Por lo tanto, bueno Creo que... Chance de crítico Si no recuerdo... No recuerdo mal Creo que una esfera Rainbow Nos daba 30% de esquivar Dos esferas Rainbow Creo que nos daba ataque más 40 Y tres esferas Rainbow Nos daba chance de crítico Medio chance o alto chance de crítico No estoy seguro del todo, ¿vale? Cuando lo tengamos en la versión global Pues obviamente lo tendremos un pelín más claro Este Gohan Que bueno No... No nos va a ayudar mucho Pero al menos en cuanto a ataque Cada vez que tiene un super ataque Va a tener más y más y más y más y más Y más chance, ¿vale? Es la clave y la virtud de este personaje La verdad Entonces aquí ya pues empezamos a jugar A ver qué pasa ¿Vale? A ver qué pasa A ver la suerte A ver cómo están las defensas Cómo dejan de estar 148.000 por parte de la defensa de Vegetta ¿Vale? Seguimos con un ítem Todas estas orbes INT Las pillamos con el Goku Ultra Instinto Volvemos a recuperar Ese 50% de la vida Y nos da pues para tirar otra Active Skill ¿Vale? Con esta Active Skill Pues al menos vamos a poder intentar rascar algo Si sale crítico Pues GG Si no sale crítico Pues tampoco podemos hacer nada ¿No? Tampoco podemos hacer Absolutamente Absolutamente nada Al respecto Le metemos por aquí Pum Puñetazo Ahí lo llevamos 600.000 Algo es algo ¿Vale? Algo es algo Y podemos pillar pues una poquita más de orbes ¿Vale? Para también curarnos Y buildear ese Dokkan Attack En el caso de que lo necesitemos ¿Vale? 2.000.000 por parte de Vegetta Ya sabéis Vegetta tiene críticos Y adicionales totalmente gratuitos ¿Vale? Así que A ver si Se empieza a poner ahí mamadísimo Y sobre todo si tenemos Algo más de suerte Con el tema de los críticos ¿Vale? Porque literalmente es lo que estamos buscando Que se hagan críticos 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 Todo, todo el rato ¿Qué pasa chavales? Ya hemos utilizado una Revive Skill ¿Vale? Esto quiere decir que nunca más Vamos a poder utilizar otra En la misma pelea ¿Vale? No se resetean Por mucho que lleve hasta 4.000 millones de personajes Con Revive Skill No va a pasar absolutamente nada ¿Vale? No va a pasar absolutamente nada Simplemente Vas a revivir una vez Y ya ¿Vale? No se van a poder empalmar No se va a poder hacer absolutamente nada Vamos a ver si nos comemos el ataque Nos lo comemos con patatas 85.000 ¿Vale? Y esquivamos los básicos Clásicos Del Dokkan ¿No? El super ataque ¿Para qué esquivarlo? Esquivamos los básicos ¿Ok? Y bueno Vamos aquí Pues aquí ya es Literalmente cruzar de dedos Y a ver qué es lo que ocurre ¿Vale? Si Goku Ultra Instinto recibe un golpe Si no recibe un golpe Y sobre todo Si recibe un golpe A ver cuánto daño recibe ¿Vale? Porque es muy Muy, 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 muy importante ¿Vale? Que este personaje reciba El menor número de golpes Y sobre todo Pues ahora que tenemos un ítem Pues así podemos calcular más o menos ¿No? Hemos esquivado el ataque Perfecto Aquí ya comenzamos con el peligro ¿Vale? Pero al menos Pues tenemos ese margen Ese margen de A ver qué pasa ¿Vale? Tenemos ese pequeño margen De a ver qué pasa Tenemos a Maestro Roshi ¿Vale? 30% de esquivar A lo mejor esquivamos A lo mejor no esquivamos ¿Vale? Al menos tenemos un ítem Por lo tanto vamos a Medio sobrevivir Crucemos de dedos Para que nos tire un super ataque Pues aquí Perfecto Vegetta ya ha recibido los tres golpes Por lo tanto ya tenemos El porcentaje de tanqueo máximo Que es 30% Y simplemente pues Pa'lante 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 Y a ver si tenemos algo de suerte Sobre todo Con los adicionales Y con los críticos ¿Vale? Que es lo que estamos buscando Constantemente Muchísima suerte La verdad Muchísima, muchísima suerte No sé si este Vegetta Estaba Rainbow O tenía alguna que otra Alguno que otro dupe Quiero recordar Que sí que estaba Rainbow Pero tampoco Lo puedo garantizar Porque no me acuerdo ¿Vale? Un millón y medio Un millón y medio Estad por parte de Gohan Ultimate Bueno No podemos hacer gran cosa ¿Vale? No No tenemos otra cosa Era poner esto O poner nada ¿Vale? Yarei así que sí La hora de la verdad Sabemos que nos ha tirado Super ataque Por lo tanto Estamos más o menos bien Veremos que es lo que ocurre Adicional super ataque Que nos viene de fábula Nos viene de lujo Este adicional super ataque Así que Aquí tenemos Le quedan dos barritas de vida Recibimos un golpe Recibimos otro golpe 18.000 con el item Y esquivamos solamente una La verdad es que No la hemos jugado Bastante Ahora ya sí que sí Hay que jugársela full ¿Vale? Full De manera Inconsiderada En plan Hay que jugársela full Le queda solamente Una barrita de vida Nos la jugamos aquí Al ultra super ataque Tenemos también super ataque Con goeta No tenemos el chance De esquivar Así que yo creo que aquí Es o lo matamos O no lo matamos Creo ¿Eh? No sé si tengo Un mínimo chance De poder salvar esta Pero bueno Al tener un item Pues me imagino De que sí Que quizás un chance De poder salvar Toda esta jugarreta Tenemos Creo ¿Vale? Dos millonazos No hay adicional super ataque Justo cuando lo queremos Tiramos el ultra super ataque Por aquí Dos millones 800 mil Por parte de Vegetta Blue Evolution En el caso de que salga crítico Lo matamos En el caso de que no salga crítico Creo que No Y aquí estamos Let's go Let's go Tenemos otro papu Completado ¿Vale? Todavía nos faltan Bastantes Bastantes Diría que este es el tercero Que nos pasamos Diría que todavía nos faltan Unos cuantos más Así que le daremos Un poquito más de caña Hasta que los podamos Completar Absolutamente Todos Diría que Bills Ya lo pudimos Destrozar Quitela también Eh Y One también Creo Ahora simplemente nos faltaría Pues eso ¿No? Los que Los que Los que Literalmente El equipo que tengo Es una auténtica Basura Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un pedazo de Electroflama Si sois nuevos por aquí Estáis más que Invitados a suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un ratito Con más vídeos De Dragon Ball Z Ocon Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!